El Núcleo de Riz La historia de la humanidad 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 Me trae a los terosemios de viaje Recupera ese núcleo energético Y ya que estás, mata unos cuantos bandidos por Riz Aquí toda la gente del juego come dinero joda El dinero es bueno ¿Tú no lo harías? Hombre, si de sabores me lo puedo plantear Hombre, el papel, moneda y el sabor de la tinta ¿Qué? O sea, ¿qué tienes que decir a eso? No tienes nada que decir a eso Pero es dinero de Pandora, es turbio Pues mejor Seguro que el dinero de Pandora está hecho con A saber qué Está hecho con eridio, todo está hecho con eridio En este juego El eridio sirve para todo, literalmente, cuando nos expliquen ¿Qué cojones es? Pero vamos, que Pero es que sirve para absolutamente todo, luego se pueden hacer cosas Es como, tenemos que inventarnos una Yo me imagino a los guionistas o a quien coño sea del juego Pensando, bueno, tenemos que buscar una excusa Para esto, para que esto sea más poderoso O para, yo que sé ¿Qué tipo de energía utilizan en este planeta? Pues eridio, todo, la excusa de este juego Para todo es el eridio Y he encontrado ya esto, pero me han matado por ello Yo tengo una pregunta, el Slag ¿Es eridio? No, ¿verdad? No, pero tiene que ver con el eridio Es, es eridio refinado de alguna forma Es alguna pollez del eridio, ¿sabes? El eridio era la tecnología esta, esta cheta alienígena del 1 Sí, claro, las almas eridianas Que ahora sale del suelo Yo creo que, de hecho, el eridio es que es demasiado Yo creo que la unierramienta del Mass Effect Del Mass Effect Sí Yo creo que está hecha de eridio en realidad O sea, el Mass Effect es secuela de este juego O es otra región del universo Pero vamos, estoy seguro que la unierramienta tiene que estar hecha de eridio El eridio sirve para todo Es como el elemento cero de allí Bueno, que el elemento cero de allí tiene un propósito Aquí es para todo El elemento cero es súper escaso El mineral que vale para todo Aquí es como, venga, debajo de las piedras Eridio Eridio para todos Me dispara, macho ¿No ves que es una falta de respeto muy grande? Que estoy hablando Dios, me los cargó de un tajo Y tiene el mismo nivel que yo Porque juegas al ninja como hay que jugar De ninja y no de camper Yo sé Hasta él intenta vacilar y ya me ha dicho Oye, ¿dónde vas? Ah, vale, ¿te arreglas tú solo? Sí, sí, sí Coño, nómada, buenas Falta uno por matar Ah, guay Lo que me gusta también es que tiene bastante poco cooldown La habilidad de este tío Dudo mucho que me cambie la máscara de alien Luego si encuentro alguna que me guste No, hostia, poca vida, poca vida Cinco de vida, de hecho Joder, Juan, pero tú no estás mucho mejor Voy a poner la torreta Mierda, están arriba, ¿verdad? Voy a recuperar mi torreta ¿Me está huyendo o no? Le he metido un cholazo Guay No vienes al capo del coche Uy, lo estaba buscando, de hecho Ah, está por aquí arriba Es que hay enemigos que me distraen Hay dos Joder, fusilio te salto Voy a pillar este Solo dos verdes Se llevan poco Joder, es que mi pistola hace demasiado buena Me jode mucho que me transforme en este Lo mato, lo mato Ah, vale, no Estaba reviviendo por si acaso Es que eso está nervioso Ah, peligro, vale Tenemos que... Luego necesitamos coger eridio Teníamos que... Seguro que refinando eridio puedes crear... ¿Cómo se llamaba, macho? La droga esta ¿Cuál? La del Mass Effect Ah, la arena roja La arena roja No sé que la arena roja Ya verás que fiesta Bueno, pues lo vemos ya, ¿no? Sí Quedan enemigos... Bueno, quedan varios, de hecho Pero no son importantes No son... No... No tienen protagonismo Dentro del plan No debemos abusar de nuestro nivel Sí, también es verdad Bueno, aunque al fin y al cabo Esa gente... ¿Qué experiencia nos va a dar? ¿Neh? No, sí, eso es... Busca la estación de coche más cercana Y te transportate al coche Va a ser lo más fácil Porque lo hemos dejado tomar por culo Ah, mira Parece que aquí hay una delante Que no está muy lejos Pero claro, eso luego puedo engañar muchísimo Es Pandora O puede que esté por abajo del puente Y no me haya dado ni cuenta No, está allí Está allí No sé qué es eso de allí Nada Está allí Ahí va, ahí va Que me meto por la grieta No, pero la estación de coche Que se ve a lo lejos Yo creo que Creo que está nuestro coche más cerca Tío ¿Sí? La totería Sí, si está después de... Bueno, tú ya no sé dónde te has metido Nene No lo sé Estoy en una grieta de hielo Y me da miedo Voy a tirarme A ver, espérate Eso de ahí no es la zona Por donde hemos venido Sí, de hecho Por aquí es por donde vinimos Creo que al principio Hola, Juanpe Voy a coger el coche Y si tú ves una estación Teletransportate al coche Y ya está Bueno, estación por aquí Lo veo Lo veo mal Puede ser Teniendo en cuenta que estoy en una cueva Con muchos toros imios Pero por ahí es por donde vinimos antes Yo creo Por cierto, creo que siempre he pasado por aquí Nunca he subido arriba Mientras tú adivinas dónde está Voy a golimmear A ver, tenéis deliciosos tesoros Que pueda robar Joder No, tenían un suicida Ala, qué opción Pandora, tal y como la conocíais Con el caos, los bandidos Esa época ha pasado Si no os oponéis Esta podría ser una era de orden De paz Solo debéis entregaros Y prometo que vuestras muertes Puede que llegue a Santuari Antes que a una estación de coche Pablo, te lo digo Si, es probable Estoy viendo Es más, la veo allí a lo lejos Ya, Santuari Pues tira pa' Santuari Ya nos reunimos ahí Y... Ah, y siempre podemos hacerle la misión Ah, pero es que quiero recuperar más a más de Jarbox La verdad Hay un viaje rápido en Pandora, ¿no? Vamos a... O sea, Santuari Siempre llamo Santuari Pandora Y a Pandora lo llamo Planeta Turbio La ciudad que me falta de Luno Y que me encantaba, macho Era New Haven Ah, New Haven, sí Me encantaba esa ciudad ¿Saldrá alguna localización de Luno? No lo sé Pero vamos, New Haven seguro que no Porque la destruyeron Ah, bueno, sí En el estado te cuento que la destruyeron Vale, yo ya he llegado aquí Hola A ver, quiero hablar Pero no quiero bajarme del coche No se está como... No me dejan Pues ya he llegado yo también Hola, ¿eres tú? Ah, eres quien va atrás de la cámara Entra rápido El comunicador eco de Roland se ha parado Necesitamos tu ayuda No, mierda No, mierda ¡Hala! Hablo yo o nadie O sea, viajar ¿No recordaba que nos dejaban entrar ya a Santuari? Pensaba que era después No sé por qué Sí, claro Era muy al principio Yo qué sé, tío No me acuerdo Has hecho ya tantas misiones Que no te acuerdas de... Misiones secundarias de mierda No te voy a conseguir No sé cuántos Matar no sé cuántos Toros y Mios Y después a no sé cuántos Rags Y... Bueno, no, pero No hay tantas misiones de ese estilo Unas cuantas, sí, pero... Ah, mira Hay que hacer primero la tontería esta Ah, es verdad Tengo que hablar con el mongo Ah, y he decidido contarte mi secreto más adelante A la gente Hacen rollo más, eh Pero la gente génerica es como Bueno, pues le plantamos un casco Y ala Sí, pero... Es el casco de los invasores carmesí Estos o como se llaman No, la lanza carmesí Deja de mirarme No Ah Perdido todo el sistema ¿Dónde está el escudo? Que tienes que hacerlo tú Porque no le pagamos suficiente para trabajar, ¿verdad? Sí Está aquí bebiendo cervezas Mirad, ahora dos en la mesa No puedo, estoy cogiendo armas Me gusta tu escopeta para mí Y ya está Oye, mira ¿Qué cosa? ¿Cojones? ¿Te has fijado en estas postales? No Tienen una cosa de esta de móvil Ah, mira, es verdad 10 a 1, que si eso lo pones la mierda esa de... No sé cómo funciona, la verdad, nunca lo he hecho Yo tampoco Pones la mierda esa del móvil y seguro que te sale alguna polla Alguna imagen o alguna polla de esas O te llevo una página web o alguna gilipolle de esas Pues mirad Si pausáis el vídeo o alguna mierda esa intentaré centrarlo lo máximo posible Joder, macho Mejor no pauséis hasta que lo diga yo Porque manejo la cámara con un arte Ahí está Haced una foto Espera que quite el símbolo de ahí, estoy agachado Ahí Más o menos Ha estado por culo Suficiente La culpa es vuestra si no lo habéis dado Pero cómo se hace eso exactamente O sea... No tengo ni puñetera idea No lo he hecho jamás Porque yo lo veo en todos los sitios ahora mismo Mi móvil usa una más que para llamar Y aún así consigue arreglárselas para quedarse sin batería Todos los putos días, macho Yo creo que ya no hay día Cada dos días tengo que recargar el puto móvil Es ridículo Luego no me acuerdo Me pongo la alarma Ey, ¿por qué no me he despertado? Ah, claro, porque mi móvil está sin batería Qué buena es la tecnología, macho Nos arregla, nos soluciona la vida En lugar de hacerla más complicada Sí Desde luego, de verdad Molesto Toma Se puede, se puede Vamos a scooter Tenemos que hablar con el mecánico Con scooter directamente De verdad, no es hablando tú Yo voy tirando al centro Pero que Aquí puede haber heridio, Juanpe Esto es un trabajo para dos hombres Voy, voy Heridio, hay que buscar Una oportunidad contra Jack Averigua a dónde ha ido Roland Sanctuado Joder ¿Eres de Hyperion? He oído que sois todos robots Y que coméis metal de la basura y demás Máquinas letales Sabía que vendríais a por mí En cuanto Roland no estuviera Si habéis venido a matarme Seguramente debáis saber que Nunca me cogerás vivo Escoria Robótica Pablo, ¿me oyes? Sí, sí, sí Ahora, ahora He dejado de escucharte por un momento Porque me había puesto en silencio Para oír a scooter Que tiene cosas muy interesantes que decir Ah, vale, vale Yo te había dejado de ir un momento Pero no sabía Que estabas haciendo No, no Es que claro Así de repente digo Eh Bueno, aquí lo importante es Esto Las tragaperras Estás ya en las tragaperras, animal Si tenemos La duda ofende ¿Cuánto dinero tenemos? 2000 Ya, pero eso va con el nivel también O sea que ahora vale echar Lo importante es El eridio, Juan 106 vale echar Nada más Estás dejando Tengo que hablar con Scooter Pero estoy pasando como Hola Scooter, buenas Estoy buscando eridio por su local Un arma y mejor que la que llevo Vale, ir a las tragaperras Pero ahora es que estás tú solo Estoy rapiñando dinero Y eridio si encuentro Bueno, a ver Voy a hablar con Scooter Algo que no sabíamos Y que es también muy muy importante Es que en las tragaperras Si te sale en los tres símbolos Del Borderlands Te dan un arma naranja De realeza naranja O sea, lo más No me ha salido No me ha salido nunca Y créeme Me he dejado pasta En las tragaperras A mí tampoco me ha salido nunca Pero ahí está Pues mira una camper Scooter me importa muchísimo Lo que me estás diciendo Voy a seguir buscando eridio ¿Quieres decir Si quieres echar en las tragaperras? Joder macho Es que solo vale 100 Habrá que aprovechar Voy a coger todo Pues ahora voy a coger Todo lo que encuentre Para mí Y lo voy a vender Y lo voy a disfrutar Es verdad Primero deberíamos vender La morrayita Si A ver Tengo que coger dos piezas De no sé qué pollas La otra está por aquí Ojo en alguna parte Guay Coño Juanpe Nos olvidamos lo más importante Por buscar eridio No he visto Lo más importante Que lo tiene en su mano Cuatro Gratis Para mí Por cierto Toma Mirad lo que sirve echar En las tragaperras Ahí va Me quedo este ¿Dónde estás? ¿Eras tú? Pues si eras tú ¿Qué es eso? ¿Es una escopeta? Pues sabes que la mía es mejor No jodas Sí Quédatela Para ti Para siempre No La vendo ¿Qué cojones? Viene verdad Pero Juanpe Vamos a ver Has pasado por este pasillo Y la caja sigue cerrada Podría haber sido eridio No lo es Pero podía haberlo sido Estoy planeando Estoy planeando mi Mi equipo Vale Parece que ya ¿Dónde hay una puta tienda? Aquí ¿Por qué me estoy tirando por aquí? Vende 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 No te preocupes Nadie Ah bueno Si ves No bueno Quiero verlo Pero Si es activar los chinginbolos Si ya Pero Lo que podemos hacer Bueno Aceptar todas las misiones Y luego ya vamos Vemos cuál le vamos haciendo Y tal Ya Si no Aceptar todas las misiones Siempre Vamos a ver Joder Uy casi Casi me salen los tres bandidos A la primera macho Posta 106 Que no es carillo Cuando esté con mil de pasta corto Aunque En las tiendas es que nunca compro nada macho Esto Esto sería una buena idea Que lo pongan Pero te posee cosas chetas Que es que en las tiendas Tío no hay más que mierda Que te saco un arma buena en una tienda Es como que Que llevan diamantes Tío Un día No desde luego Ya me he comprado la mejora de la mochila Yo voy a hacerlo ahora Es parte de la misión Pero bueno Joder Tres bandidos No falla No dejas que estoy lleno Nooo ¿Quieres vender un rifle? 65 de pasta te lo regalo Está en la traga perra de la derecha Espérate antes Voy a hacer una cosa importante Voy a coger de la taquilla Lo que me dejé con la sirena Ah no Pero hay que desbloquearla No hay que desbloquearla Eso es después Oye Siento que Ah has intentado activar la cosa esta Verdad Y no ha funcionado Oye me pone a trocar pelo En el claptrap ¿Qué? Voy a darlo No tío Le has dado el pelo De la que le quería dar al 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 Sir Hamelok Tío Mierda es verdad Y he paso por su lado antes Y no me he dado cuenta Macho Pues lo tiene claptrap Oye Esta escopeta porque es mejor que la que llevo Dame una escopeta No es muy buena Pero la da Uno de estos de daño explosivo Puede ser buena a la larga Dame una escopeta que se puede vender Perfectamente No encontrarás mejores artículos en ninguna parte Me he asegurado Voy a ver si me cambio el traje A ver si hay alguno que me mole más Voy a ver como son mis armas Voy a ver si me puedo equipar algo mejor Vamos a ver Colores Colores de alien Bueno La verdad es que este de leyenda de Pandora le queda de puta madre Joder me podría poner dos armas explosivas Pero es que mucho explosivo es un poco Y me gusta el arma que tengo No, que le folle Fuera todo Así está mejor Todo vendido Ahora le has dado a la puta esta el claptrap macho Aquí en el claptrap ni agua ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mi amiguito No lo necesita de hecho Es un robot Además sería interesante ¿Qué pasa si le metemos en agua? El claptrap Iba a hacer algo pero no recuerdo el que Estás cambiando los trajes Es que quiero uno que parezca a un alien Y lo he visto Y ahora lo he pensado Coño Te he visto uno que parecía bastante El dardo amarillo ¿Dónde? Aquí Este Si la verdad es que se parece bastante La cabeza sobre todo Mola Claro si es la cabeza Lo que buscaba Y ahora sí Vamos a aceptar misiones Porque sí Deberíamos Mientras me echaré la tragaperra Si no te importa Ah pero espérate Si bueno echaré la tragaperra Esto lo que quieras Quiero comprar la mierda esta Que el Iridio sirve para esto A nosotros nos sirve para esto Al resto de gente le sirve para todo Más objetos en mi inventario Muchas gracias Uy que era nada más que la 3 Mira lo voy a Mira si hubiéramos hablado con Sir Hamelon Macho Nos hubiera dado una camper Que a lo mejor me hubiera valido para algo La camper quieres que no Ah no lo del toro simio Esta misión es un coñazo Voto con que no la Hagamos No sirve para nada Lo de mata No se cuantos bichos No esta es mía Juan Pedro Ha llegado tarde Es que me gusta la del rincón Esta me da mala suerte A mi las dos me dan mala suerte Lo que yo te diga Coño tres furcias Coño De fuego Joder es la polla Tres balas por disparo Pero porque siempre me pasa lo mismo macho Pero oye mira como mola Si si Me la pongo un montón Coño espérate tira No tío Me ha estafado Tira granadas explosivas No se si va a ser muy buena El arma esta Pero bueno es turbia Puta maquina Uno mas para abajo Y mira lo que me había salido Ah si siempre pasa Que casi te van a dar algo Pero no te lo dan Y por uno Bueno esta veis ya Paro de tragaperras Que si no me vicio Nah No me han dado mierda Y un par de veces más Mañana lo dejo Lo juro Voy a coger todas las misiones Que vea De forma aleatoria Laura necesita tu ayuda Ah no La de matar a los asesinos Esta era una putada O sea A mi se me dio fatal No se si ahora que estamos dos Y tenemos más nivel Tal vez Tal vez pudiéramos Me están dando dinero Yo mientras me den dinero Sigo Uy un arma azul Ya pero acabas perdiendo dinero No te creas No te creas Esta se vendía por 400 Bueno ya salió ganando Macho Me falta heridio Por aquí En estas cajas Siempre había alguna Por ahí escondidas Más dinero Vamos a hacer Estoy donde Ya es que estoy donde Mi dinero Esta arma No funciona Bueno eso lo puedes hacer Tú no perfectamente Si Yo la de Es lo de probar las armas Si si tu sigas la tragaperras Es más importante Perfectamente Es que si Dani lidió Ahora así de gratis Espera que estaba ya Aclarando la garganta A ver Marcus Por tu historia de Pandora Soldados de la lanza Sigue la cero Uno Dos más Y me voy a vender No A perder ya que estoy Lo he dicho antes Que quería hacerlo Y no lo llegué a hacer Al final Cambio el puto sonido del juego La música está bien Como está no molesta Pero los putos efectos de sonido No siento No aportáis nada al juego Quiero oír Es que coño Me dicen los personajes Gracias Bueno voy a vender esto Y sigo Las reservas Son extremadamente eficaces Contra la carne Pero no sirven Para destruir escudos A la mierda Me parece que con la sirena Ya me costaba 915 cada partida A ver Espera No tengo que equipar El arma que me han puesto Vender Todo vender Ah me está enseñando Cómo usar las armas Si o no Dios Tiene un escudo La electricidad dice que no Vale ya está Siguiente Es que esta misión Es un poco coñazo Es un poco tutorial Coño que bonito el robot Te sirve para De explicación Pues esto Hace esto Si Las armas Te explica para qué Siguiendo los elementos Ya está Sirven para lo mismo Que en el 1 Fin Y esta El arma de slag Sirve para Ey ahora está cubierto de slag Cambio de arma Le quito más Coño El arma esta Quita un cojón Que mueras Está hecho Y ahora me está vendiendo La moto No gracias Mañana Así eso Dinero Ah espérate Esta escopeta Que me he puesto Es nueva ¿Por qué me la he cambiado? Tira explosión Sacas Vale guay Lo malo es que las escopetas Machos Vienen mejor para el gunzerker Que tiene bonificaciones De que puede no gastar Balas y cosas así Ahora tengo un arma De estas que me gastan Tres balas cada vez Y me va a joder Bueno El gunzerker Está chetillo Tío El gunzerker está bien Pero Hay que ir mucho Cuerpo a cuerpo Y te la juegas Bastante Continuamos con la historia ¿Por qué tengo cuatro más de eridio? Hemos hecho algo que nos Ah Has contado a eridio Cabrón Sí Eso me gusta Vamos a continuar con la historia ¿Te parece? ¿No? ¿O qué? Va siendo hora Va siendo hora B Ah Esto es entregar la misión Que hemos hecho Eh Juanper Ranura de armas Uy eso es bueno ¿Ya la ha dado? La ranura Sí Sí Mi querida Jacobs Vuelve conmigo Ya tengo por lo menos Un camper Un fusil de asalto Y una SMG Yo tengo Escopeta Fusil Y otra cosa que no me acuerdo Pipa Y este escudo No es malo del todo Ven a Frostburg Canyon No morirá gente El halcón de fuego Te refieres al cazarrecompensas Más despiadado De todos Mierda Si lo ha atrapado Roland está en un buen río Tienes que ir a Frostburg Canyon Y rescatarlo Sí Estoy abriendo Estoy abriendo las lavadoras A ver si Dios Qué lag Dios Me ha dado muchísimo lag Que salga en la puta ángel Pero Roland es el cerebro No estaban lavando heridio como otras veces Esa es la mejor manera de atacar a Hyperion A ver A ver A ver A ver A ver Ya he abierto el almacén Ah Hiciste Ya lo has cogido no? Sí, sí Ya he hecho lo de la caja fuerte No hay nada Vale Voy a salir por el tejado Porque me canso de bajar escaleras Y ahora tenemos más misiones Juan Pedro Tenemos que aceptar más misiones Muchas más Solo quedan dos admiraciones Que yo vea Pues eso ¿Te has fijado macho? Al doctor y voy yo a la derecha Vale A mí esto me jode muchísimo tío Siempre pagan menos por el soldado Que por los otros tío Vaya venga 720 chorrocientones de estos Salvador así Infinito Y cero más que el soldado Solo porque Porque sí De hecho espérate Un momento 32 Estúpida torreta que te he puesto sin que Sí O sea 5 5 mil millones Digamos Por el Axton Por cero 32 mil millones Por estas de 120 mil millones Yo no sé ya ni cuántos Eso Y lo de Muchos ceros Así mucho dinero Y por Y por Salvador Vamos Así que Yo creo que se han equivocado Manteneron ¿Sabes cuando estás escribiendo en el teclado Y mantienes pulsado una tecla sin querer Te quedas dormido encima del teclado Y empiezan a salir ceros Pues eso ha pasado Porque no es normal ¿Sabes qué mola? Así ya la traición se paga peor que Ser un ninja Hombre Quiero comer a tus bebés Hijo Puede que esto te duela La voz de Zed sí que me gusta macho La voz de Zed me mola bastante Zed es el primero Es relajada Y esto no sé pero mola Hola Zed Vale ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo ya he descubierto lo del cladrat El escondite Ah vale Juanpe Tenemos que hacer la cirugía Gente Ven Serás mi ayudante en la operación ¿Ya tenemos que hacerla? Sí pensaba que era después Pero por supuesto se puede hacer ya Cirugía Muere Muere La estoy efectuando Mira Ahora la he efectuado bien Por supuesto está cortando por encima de la aorta Y tiene que cortar por debajo Suele pasar Se están comiendo el heridio Y ahora es mío Solo mío Corre Juanpe Métetelo en pena Que eso ya he descubierto lo del cladrat Y como tenía dos trajes Y una reliquia que me guardé para este Ah Ah ¿Has hecho lo del cladrat ya? Claro Joder macho Me gustaría ver las misiones de vez en cuando O sea no Yo ya las he visto Pero lo estoy grabando por algún motivo Dios como la este ¿Vamos a estar a otro? ¿Oye? Vale espérate Estoy corriendo sin rumbo y tengo que ir por el otro lado El de Minecraft es un poco feo macho De este tío ¿Lo tienes? Claro Del otro personaje Sí No deberías spoilearlo tampoco Aunque bueno Yo creo que Yo creo que antes de que salieran vídeos del puñetero juego Ya salió el vídeo del easter egg Es ridículo Sí Yo ya sabía varios easter eggs antes de que saliera el juego Sí Eso es absurdo Vale Esta tía La primera vez que la vi no lo recorre Pero es la misma que en el Que está ahí solitaria en el 1 En el Borderlands 1 Correcto Es la que está haciendo investigaciones de no sé qué pollas Puede ser de ella sola Pues no me acordaba O sea yo digo ¿De quién coño es? Es una nueva Pues no, no, no Es la del 1 Furcia Tengo heridio para ti Si me lo refinas Te lo doy Si me lo refinas Me lo quedo Sí Me han dado 111 de pasta Tampoco es que sea una gran No, no lo veo ¿Dónde? 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 ¿Qué coño es eso? ¿Por qué vas? ¿Por qué vas vestido de...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? Te falta la moto, macho ¿Vas vestido de carrera? ¿De esto? De Formula 1 parece ¿Más que de Formula 1? Me parece de motos, tío ¿Es el Fernando Rossi? ¿Es el de motos? Sí, Valentino Rossi Ah, el Valentino Rossi He mezclado Fernando Alonso con Valentino Rossi Imagínate lo que saldría de eso Nada Un tío que gana mucho dinero Nada bueno, vamos ¿Ya hemos aceptado todas? No, queda una Choca esos 5 claptrap Que las choques Seba Está loco Mira como... Corre, corre A ver si alguien te choca los 5 Se ha puesto a bailar porque sí ¿Sabes que puede abrir un orificio de bala sin ser? Pues... ¿Qué hacemos entonces? ¿Cortamos aquí ya? Eh... ¿Cortamos aquí? Yo creo que sí Sí, hemos aceptado todo Hemos hecho las secundonas, estas turnas Hemos aceptado muchas misiones que no vamos a hacer nunca probablemente Sí, pero bueno, ya tenemos limpio el mapa Sí, bueno, limpio está Lo que pasa es que ahora Lo bueno es que las misiones abren otras misiones Y otras más misiones Que luego subiremos mucho de nivel Y sea como ¿Quieres hacer esta misión? Todas son triviales Sí Es un poco por culo, macho No sé, pero bueno Yo creo que es un buen momento para... Sí, vamos a cortar aquí Y luego ya mañana volveremos a santuar Y lame el monolito este, Juan Pedro Oye, va a hacer un salto un poco turbio Que vamos a cortar aquí Y continuaremos el próximo día No puedo asegurar que sea mañana Pues un día de estos No sé La semana tiene varios días, alguno Sí Cuando podamos y ya está Pues si veis la lista de reproducción Y está ya el siguiente Pues está Y si no, pues no está Pues nada, vamos a dejarlo aquí Y mañana haremos alguna misión secundaria No muchas No sea tan cansino A lo mejor como lo primero que hicimos Todas Todas, todas Pero intentaremos hacer las que podamos Y las que mola y mola Las que sean Como ya hemos jugado una parte antes Sin traducerlo que sea Medianamente interesante No mucho Tío, la luna va a explotar Posiblemente Ese color O sea No es normal No es normal No es normal No es normal Gracias.